¡Suscríbete al canal! 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 público al poner esta disposición abierta para que todos podamos ver lo que está ocurriendo no solo en el Ecuador, en América Latina, como usted bien lo señalaba, porque están muchos, incluso presidentes, el caso de Macri en Argentina, involucrado en tener el dinero en paraísos fiscales. Ahora, ¿qué hacer como país, como región también, doctor? Porque es algo que llama mucho la atención de que el marco jurídico de Panamá favorece este tipo de negocios, este tipo de transacciones. ¿Habría la posibilidad de que a nivel regional, por ejemplo, UNASUR, CELAC, se unan y hagan algún tipo de pronunciamiento para que Panamá reforme un poco su marco jurídico o para que este tipo de situaciones no se repitan? A mí me molesta bastante la doble moral. Es cierto que nuestros países se caracterizan por muchos mecanismos relacionados con evasión y ilusión fiscal y con estos aspectos que comúnmente se llaman la mordida o la coima, pero la evasión y la ilusión es a gran escala. Por eso yo señalaba al inicio de la entrevista que estamos hablando de grandes montos de dinero que involucran a los grandes bancos, a los bufet de abogados, a los medios de comunicación, como en el caso del Ecuador, que incluso tienen su dinero afuera. Por lo tanto, no está asociado esto necesariamente con los países latinoamericanos. Es cierto que aquí hay un problema y que no lo quiero ocultar, pero también está asociado con el mundo de la riqueza. ¿Dónde están los grandes paraísos fiscales y los mecanismos de ilusión? Por ejemplo, en Suiza, en el estado de Delaware, en los Estados Unidos, en Nevada. Es decir, estamos hablando de un sistema internacional que facilita todo este tipo de comportamientos absolutamente depredatorios en el caso de los ciudadanos. Por lo tanto, hay que ahondar en los mecanismos de regulación internos. Yo creo que en el Ecuador se han dado pasos importantes a partir del año 2008, en el caso del servicio de rentas internas. Pero también hay que propiciar los mecanismos de transparencia internacional. Creo que es urgente que se lleguen a acuerdos internacionales para generar mecanismos de transparencia y tener las regulaciones claras para evitar este tipo de mecanismos que finalmente son depredatorios, como lo señalaba anteriormente. El hecho de dejar de tributar, por ejemplo, estos 25 mil millones de dólares en el caso del Ecuador en los últimos 10 años... ¿Qué no se hizo, por ejemplo? ¿Usted estuvo vinculado a la planificación del territorio? ¿Cuántos recursos se pudo haber utilizado y canalizado en términos, primero, de la inversión productiva, del desarrollo endógeno del país, de los mecanismos que levanten la producción, la productividad, el empleo local, las compras públicas nacionales, etcétera? Todo lo que implica el desarrollo productivo de un país. Pero de otro lado, al dejar de tributar, el Estado, el fisco, está recibiendo menos recursos. Por lo tanto, se están dejando de hacer obras importantísimas en términos de infraestructura, mejorar la calidad, la cobertura de la educación, el sistema de salud del país. En este caso, podría ser un mecanismo tremendamente estimulador para reconstruir el país luego del desastre del 16 de abril, del terremoto del 16 de abril. Es decir, estamos hablando de cifras absolutamente importantes y de la necesidad de que como sociedad, como ciudadanos, tengamos un mecanismo de empujar para que se ahonde en los mecanismos de transparencia del país y también alrededor de las leyes internacionales. Entonces, doctor, ¿es momento de investigar? Es momento de investigar, de transparentar, pero también de actuar. No solo de investigar, sino de tener normas y mecanismos regulatorios absolutamente claros. Y sancionar en el caso de que sea necesario. Y sancionar en el caso de que sea necesario. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, doctor, por su presencia aquí. El doctor Fander Falconi, analista internacional de nuestro canal, de aquí de Ecuador TV.